Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hablemos hoy de un plugin que me enviaron mis amigos de ClipGram Audio, conocido con el nombre de DAO LP o DAO LP. Básicamente es un plugin que simula un vinilo y es compatible, es multiplataforma, es compatible con iPad en sus versiones Audio Digital versión 3 en Mac y Windows. Así que si buscas darle ese carácter clásico a tu música, ese efecto para usos creativos, viene a ser bastante útil esta herramienta. Es bastante simple realmente de utilizar. Miremos un poquito a detalle lo que tenemos para configurar en este. Tenemos parte superior derecha a un control que se llama Am Quality. Desde aquí jugamos entonces o ajustamos mejor la calidad del amplificador RIA que ellos recrean con esta herramienta. El valor bajo pues va a generar más artefactos, un valor más alto va a generar menos artefactos. Lo ideal será experimentar. Debajo tenemos un slider que se llama Am Noise con el cual establecemos la cantidad de ruido del amplificador en decibeles que genera entonces el amplificador RIA que hemos configurado en la parte superior. Regresamos a la parte superior y nos encontramos con esta perilla Hi-Fi. Con eso ajustamos a la calidad de la aguja o del pick-up, como suele llamársela. Valores bajos será más agudo el sonido y distorsionado. Y debajo tenemos un slider, el Vinyl Noise con el cual ajustamos el ruido que genera la aguja de la pastilla y el disco de vinilo. Entonces intensificas esto. Junto a él tenemos otro perilla que se llama Scratches y con la misma podemos nosotros establecer el número de arañazos que se van a emular en el disco. Un valor bajo envía menos clic y estallidos por segundo y un valor más alto pues claramente vamos a apreciar un efecto más intensificado. Con este Scratch Gain simplemente ajustamos el volumen en decibeles de los arañazos que se van a emular en el disco. Luego tenemos junto a él un efecto un parámetro que se llama Dotkin, bastante conocido. Desde aquí entonces simplemente controlamos cuánto se debe bajar la señal de audio durante cada rasguño y un valor mínimo no provoca ningún tipo de atenuación y un valor máximo pues va a provocar como una gran cantidad de atenuación en la señal de audio. Lo ideal será experimentar. Debajo tenemos el Home. Este slider nos permite jugar con el volumen en decibeles del zumbido eléctrico. Podemos elegir también el tipo de frecuencia asociada a la energía eléctrica 50 Hz para Europa y alrededores y para América tenemos 60 Hz. Si bajamos un poquito hacia la esquina inferior izquierda tenemos el Wobble. Emulamos un registro deformado, modulación que se tambalea a medida que va girando entonces el tocadisco. Es decir, agregamos modulación básicamente con este parámetro pero una modulación bastante particular. Lo ideal será siempre escucharla. Luego tenemos para acá jugar con la ganancia de entrada, compensar ganancia de salida, control dry wet para procesamiento paralelo y la calidad del cable que es algo bien interesante que recrea la gente de Kledgran en este plugin. Ya lo había visto en otras herramientas de la marca y es bastante particular porque emulamos como indica entonces la etiqueta la calidad del cable de audio entre la señal y el amplificador externo. Y los valores bajos pues vamos a tener una calidad bastante deteriorada en el audio y un valor máximo emula un cable perfecto, un cable nuevecito. Este tocadiscos irá girando en la medida que reproduzcamos audio. Y por último tenemos aquí lo que ellos llaman generadores. Con esto determinamos cuando se debe representar el audio generado, o sea, el ruido, el zumbido y los arañazos. Aquí puedes decir que siempre aquí mientras se reproduce la música en el DAO o siempre estarán apagados. Entonces cuando seleccionamos que siga el DAO, si la música se detiene, se detienen los efectos. Si colocamos siempre, pues lo vas a percibir todo el tiempo aunque el audio no esté reproduciéndose. De hecho puedes ver allí en acción el tocadiscos girando. En este caso, solamente cuando el audio esté en reproducción. Pasemos a escuchar. Entonces es una acción. Aquí no hay preset. Hay que hacer ajustes aleatorios. Pues es ideal porque cada fuente de audio y cada carácter sónico va a ser muy único. Así que lo ideal será experimentar. Entonces ya te adelanto que si quieres hacerte con este plugin, tiene un descuento especial para ti. Te dejo un enlace en la descripción a través de ese link. Pero eso es por tiempo limitado. No sé cuánto tiempo tienes un descuento y hay una promo que si llevas un plugin de la marca, te dan el segundo. Así que aprovecha. Si necesitas un buen plugin para efectos creativos tipo LP, tienes esa opción de la gente de Kledgram. El link en la descripción, bien sea si ya pasó la promo, puedes simplemente probar el trial o puedes hacerte con él. Aún así su precio tampoco es que sea tan elevado. Así que el link está en la descripción. Por ahorita escuchamos un poquito esa belleza en acción. ¡Gracias! 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 Y es un vistazo rápido a esta interesantísima herramienta de Kledgram Audio, su DAO LP. Pruelo tú mismo. El link te lo dejo en la descripción. Yo con esto cierro esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Te dejo un par de videos que pueden interesarte, así que atento porque son herramientas que van a cambiar tu manera de hacer música. ¿Quieres apoyar el canal? Hay un enlace API para la descripción y un botón de gracias. Te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro. El enlace te lo dejo en la descripción. Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.